Hola, ¿qué tal, Marcos? Muy buenas noches. Buenas noches, Majo, a todos los televidentes de Noticiero Nueva Edición Central. Estamos aquí en el microestadio de Chaco Forever, microestadio 19 de febrero. Inauguración importante, ¿no?, de vestuario y sanitarios. Estamos con su presidente, Héctor Gómez. Hola, Héctor, muy buenas noches. Importante inauguración, la verdad, muy lindo ha quedado el sector de vestuarios y los sanitarios. Sí, la verdad que muy lindo hoy, un día especial para nosotros, porque hemos inaugurado una obra encarada desde hace un año y tres meses, más o menos, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, donde desarrollamos día a día una ingeniería y una batería de cosas para poder terminar esto y poder construir y poder lograrlo. Y la verdad que para nosotros es muy bueno porque necesitaba este microestadio para la práctica que se desarrollan todos los días en las distintas disciplinas, como el jambo, el voley, el basque, y ellos necesitaban en sus competencias tener esto de vestuario y, bueno, poder terminarlo y hacer acorde a las circunstancias y de un nivel muy bueno con una buena administración, como siempre digo, con el apoyo del Estado, con los recursos privados y con la buena administración de esta comisión directiva, se pudo lograr esta gran obra. Hablando de buena administración, un patrimonio más, ¿no?, para el club y para todos los que vengan a ocupar este microestadio. Sí, lo lindo es que es un problema más para el día a día, pero una satisfacción enorme poder atender a la gente que viene y a nuestros chicos, a nuestros deportistas, que puedan tener las comodidades necesarias para las distintas prácticas deportivas que hay en el club. Así que, para nosotros es muy lindo y es una obra más para que pueda disfrutar la familia de Forever. Más allá de que el momento de Forever futbolístico es de los mejores, está en la Primera Nacional, Forever es un club multidisciplina, este microestadio lo demuestra, Héctor. ¿Cuántos deportistas aproximadamente pasan por aquí, por estas instalaciones? Hoy el club tiene alrededor de mil, mil cincuenta deportistas practicando las distintas actividades que hay en el club. La verdad que desde el fútbol, y si le sumás el fútbol y el fútbol profesional, es aún más. La verdad que uno después de 11 años mira un poquito para atrás y se detiene y ve todo lo que hemos logrado. La verdad que me pone muy contento porque tengo una gran comisión directiva alrededor mío, un grupo enorme de muchachos que trabajan día a día. Hoy uno es la cara visible, pero este trabajo lo podemos hacer entre todos y todos lo hacemos entre todos en el club. Entonces eso es muy importante. El objetivo de ir cumpliendo sueños, no solo desde lo deportivo, sino también desde la infraestructura y lo institucional. Diciembre del 2019 inauguraban este microestadio, que era una utopía a pensar. Hoy ya tienen vestuarios, sanitarios. ¿Siguen avanzando? ¿Cuáles son los proyectos a futuro, Héctor? Bueno, mira, con respecto a lo que voy a decir, primero que nada, yo siempre dije el primer día Forever tiene que hacerse fuerte institucionalmente, hacerse fuerte en infraestructura y luego pensar en lo deportivo. Hemos logrado eso, hemos cumplido con creces. Lamentablemente a veces el trabajo del dirigente se juega por resultado deportivo y nuestro trabajo tiene que ser otro, el que hacemos nosotros, de fortalecer institucionalmente a Forever. Y eso es lo importante, eso es lo lindo y que el club crezca día a día y que después de esto haya otro motivo para seguir trabajando, para poner más ganas. Hoy nuestra meta a partir de ahora va a ser tener nuestro predio y construir nuestras canchas de entrenamiento para la práctica del fútbol profesional, que es un gran déficit que estamos teniendo. Por último, te saco del tema de infraestructura, te llevo a lo deportivo. El lunes Forever juega 21 a 10. Seguramente la gente va a decir presente y otra gran fiesta se va a vivir en el Gigante de la Avenida, en el Estadio Juan Alberto García. Sí, ojalá y Dios quiera la gente nos acompañe como siempre lo hacen en gran masa y ojalá podamos obtener un resultado deportivo. Yo siempre digo que estamos haciendo un gran campeonato, pero nuestro campeonato no es mirar arriba, nuestro campeonato es totalmente distinto, es tener los pies sobre la tierra, trabajar mucho, pelear mucho y tratar de sostener a Forever en la categoría. Si vienen otros desafíos deportivos, bienvenido sea en este torneo tan irregular que es, pero nosotros estamos preparados y mentalizados para poder defender y quedarnos en la categoría este año que es nuestro primer año. Muchísimas gracias Héctor y felicitaciones por la hora. Gracias a ustedes por acompañarnos, gracias a vos por ayudarnos a difundir esto siempre y a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias. Héctor Gómez, presidente de Chaco Forever, se ha inaugurado aquí el vestuario y también los sanitarios, espectacular. Ustedes lo veían a través de las imágenes allí de Canal 9 y estuvimos aquí con el móvil en vivo. Seguimos en estudios con Marco Messina y Majo Leiva. Muchísimas gracias querido Hugo Mieres, gracias por toda la información y como la noticia no podía hacerse esperar, estábamos justamente así arrancando este noticiero en vivo y en directo, en nuestro móvil, así en la calle, con nuestro querido Huguito Mieres desde el Club Atlético Chaco Forever.